Dios les bendiga a todas, y, a todos, hoy les traemos un tema muy interesante, y es... Oderkin. Los Oderkin forman una comunidad de individuos que no se consideran humanos. Ellos creen que su identidad es parcial o enteramente no humana, es decir, sienten que su mente y cuerpo son de seres mitológicos, de entes incorpóreos o de otros animales. Como por ejemplo, ángeles, vampiros, dragones, leones, zorros, elfos, extraterrestres, entre otras identidades. Los miembros de la comunidad Oderkin se relacionan entre ellos y con el resto del mundo de manera diferente, acorde a su identidad percibida. Asimismo, tienen ritos de iniciación específicos. Y por ser Oderkin sufren de ciertos abusos y discriminaciones que pueden derivar en ciertos trastornos psicológicos. En esta ocasión, Temas Universales les hablará de este tema. El término Oderkin proviene del inglés y se forma fusionando las palabras Oder, otro, y kin, tipo, especie. Por lo que su traducción al español es... Otro tipo. Además en el diccionario Middle English Dictionary, 1981, define Oderkin como una forma diferente o adicional, de otro tipo. Por tanto, todo aquel que se identifica como Oderkin siente que es diferente a un humano o que en él hay algo distinto. Por esta razón, hay algunos Oderkin, dependiendo de su identificación particular, que sienten que sus diferencias son espirituales, mientras otros creen que las diferencias son genéticas. Algunos creen que nacieron siendo de otra especie y otros creen que evolucionaron a un nuevo estado. Por otro lado, muchos Oderkin creen en la existencia de dimensiones paralelas o realidades múltiples. Las cuales pueden explicar la posibilidad de la existencia de seres fantásticos, mitológicos e incluso ficticios. Explicando de esta manera su existencia en el mundo humano. La actitud de los Oderkin depende en buena medida de la identidad que adopten. Aquellos que se consideran elfos son alérgicos al hierro, los que creen que son vampiros les irrita la luz del sol. Algunos Oderkin que se consideran animales aseguran ser más empáticos y conectados con la naturaleza, precisamente por sus instintos animales. Otros afirman que tienen la capacidad de separarse de su cuerpo para hacer viajes astrales o extracorporales. Algunos Oderkin llevan al extremo su deseo de asemejarse al ser mitológico o animal con que se identifican. Por tanto, algunos se someten a cirugías plásticas para modificar sus cuerpos. Todo con el objetivo de aproximarse a la apariencia ideal de la identidad que adoptaron. Así algunos, se liman los dientes para que parezcan colmillos, y otros se perfilan las puntas de las orejas para parecerse a un elfo. Los Oderkin se relacionan especialmente a través de internet. Internet. Existen multitud de comunidades y foros de esta comunidad en Reddit, Tumblr, Facebook, etc. La comunidad Oderkin es sumamente extensa, más de lo que parece y tienen mucha presencia en la red. En estas comunidades virtuales, los Oderkin se dedican a dar información sobre su condición y asesorar a los nuevos iniciados. Hay muchos grupos aislados formados por Oderkin con identidades específicas. Como, por ejemplo, un grupo de seres oscuros, tales como vampiros, demonios o dragones. También otras páginas o blogs se dedican a contar el día a día de la vida de un Oderkin. Hay multitud de páginas web con artículos informativos para concientizar a los otros sobre la comunidad Oderkin. Incluso hay tiendas que venden mercancía sobre, y para la comunidad Oderkin. La comunidad Oderkin que se expresa en la red no tiene ningún tipo de organización jerárquica. Más bien es una interacción entre individuos o comunidades cerradas, expresando cómo, por qué y para qué son Oderkin. Por otro lado, ocasionalmente estas comunidades organizan encuentros fuera de Internet, aunque sus interacciones se producen mayoritariamente en la red. Los Oderkin no siempre saben de la existencia de su otra identidad. No son conscientes de su condición hasta que se inician como Oderkin, este proceso se conoce como despertar. Debido a que cualquier persona, potencialmente Oderkin, puede despertarse de un día para otro o durante un proceso de meses o incluso años. Muchos Oderkin antes de despertar se encuentran en una situación difícil o de penumbra existencial, sin saber cuáles son las causas de sus aflicciones. Por lo que reconocer su identidad como Oderkin puede llegar a ser una liberación personal. Es por esto que ellos se sienten muy a gusto, al adoptar la apariencia y actitudes de la criatura con la que se identifican. No existe dos despertares iguales, cada uno vive su despertar de manera diferente. Suele darse en la adolescencia, pero puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Puede ser desencadenado mediante un sueño o por alguna vivencia traumática. Puede ser una lucha larga y difícil o puede ser una transición fácil y directa. Por esta razón, Internet está repleto de foros y páginas web que buscan asesorar y guiar el proceso de despertar de los nuevos Oderkin. Muchos de los beneficiados son adolescentes que quieren saber qué les está pasando y encontrar apoyo con otras personas que los puedan entender. Muchos psicólogos y psiquiatras consideran que muchos de los miembros de la comunidad Oderkin pueden sufrir trastornos mentales. Hablaríamos de la licantropía clínica, bipolaridad, esquizofrenia y disforía de especie. Sin embargo, algunos de ellos niegan que sufran dichos trastornos. Argumentan que identificarse con otros seres es una forma de conocerse y aceptarse, y no de huir de la realidad. Otro trastorno mental que puede ser asociado a esta comunidad es el síndrome del miembro fantasma. Consiste en sentir la existencia de una parte del cuerpo, a pesar de que ya no esté allí. Esto les ocurre principalmente a las personas apuntadas. Sin embargo, algunos Oderkins sienten que tienen una cola, unos tentáculos o un par de alas, aunque no existan físicamente. Algunos Oderkins pueden sufrir múltiples trastornos no asociados directamente a su identificación con otras criaturas. Como trastornos de ansiedad, fobias sociales o trastornos obsesivos compulsivos, entre otros, tal como los puede sufrir cualquier otra persona. Finalmente, destacar que la adopción de otra identidad fuera de la humana podría ser una manera de defenderse de las presiones sociales. Por tanto, ser Oderkin puede llegar a ser la manera que tienen estas personas de gestionar la ansiedad. Nota importante. Nuestro canal está comprometido con todos ustedes para ayudarles a ser mejores seres humanos y por ende que sus hijos lo sean también en un futuro. Es nuestro compromiso para forjar un mejor mundo en el futuro. Confiamos y tenemos fe, de que se puede poco a poco y constantemente. Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que para pertenecer a nuestra familia de temas universales, solo tienes que dar el primer paso por vía de un simple clip y ya estarás disfrutando de todo el contenido de nuestro canal, tu canal. Ahora les dejo dos vídeos más aquí al final, de mucho interés colectivo y no olvides darle a la campana para más temas interesantes y comentar en cada uno de ellos, y si es de su agrado, regalenos un like. Desde aquí les damos un abrazo rompe costillas, y gracias por preferirnos. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias. 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 Gracias.